Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Invasión de privacidad Ah, verdad que es horrible Cuando el ejército de una empresa privada Te devuelve todas las cosas Ya sabía yo Objetos mangados ¿A que sí, verdad? Vale, vale, joder La niña, ¿no? ¿Cómo trata aquí a la veña? Ya te traigo tu mierda Tranquila Y la misión dice así Invasión de privada El criterio de Marihuana ¿Cómo es? El cretino de Marihuana Ha robado el dinero de Abba Y le está leyéndoselo en sus tropas Al diario El dinero Al diario Vale, vale Encuéntralo antes de que llegue La parte interesante Uh, cuando dijo Que estaba enamorada de Maya Y esas cosas ¿No? Seguro, seguro Si aquí huele mucho A tortilla Eh Lleva a ver No, pero es Antuari no What Ah, coño la X Que puta manía, tío En Atenas Vale, me tienes que llevar a Falta una misión Será la que vamos a hacer ahora Claro Deshaciendo de tripulación Y tal Va a tirar Vamos Vamos 3, 2, 1 Se la meto con el culo Bueno, que te digo Vazman Es meter MTT Si puedes A tiempo estás A mí me queda una horita Así que Si te metes A tiempo estás Eso sí No sé cómo va a irme el juego Porque contra Más gente entra Peor va A Alex no le afecta Pero a mí me va como el culo Ajá Ya Plaza del puerto Tormenta Un bonsai Una guitarra Un anillo Suele pasar Sí, es la idea Me gusta matar gente Y eso Me lo llevo Ya estoy Perdón Estaba Estaba vendiendo cosas Y eso ¿Sabes? Ganando dinero Esa empresa No se paga sola ¿Sabes? Por así Por así Oh Joder Están dos cosas tiradas Una impresora Más cosas Más cosas Ah ¿Qué era eso? ¿Billetera? Porno 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 de sirena Te lo digo yo Madre mía Loco Porno de sirena Porno la Porque La En C ear C C C O ¡GANATEN! ¡Ya está! ¡Ya se han morido! ¡Ah, que hay otro grandote ahí! ¡Oh, se ha derretido! ¡Madre mía, pobrecito! ¡Pof! ¡Uy! ¡Se murió! A ver, Buf, encuentra sus notas para que veamos O porno de sirena Pido la parte de areta ¡Ja, ja, ja! Yo, a hacerte una sopita, ¿no? De sirenita ¡Ay! Porno, porno de sirena, porno de sirena Todo el mundo lo sabe ¡Eh! Porno, porno Guardarános, te mandan a buscar unas fotos ¡Ah, sí! Las de Moxie, es verdad Las de Moxie, la que sería con lo de Moxie, tío ¡Madre mía! Es que también Moxie se mete en cada lío que flipas, ¿eh? Moxie se mete en cada lío que flipas, la cabruna Todas ahí enseñando pechugas ¡Ja, ja, 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 ja! Porno de sirena Me pido las tetas Ahí estamos, sí señor Eso sí que es una parte erógena Como Dios manda Por lo menos que podamos entender No Pues lo tendrá el manote De esta emo de pacotilla Que cabrón, ¿no? Eso no parece, cabrón El único problema de las tetas Es que vienen pegadas con una mentirosa Con una concha Si, es que me está hablando la caja, ¿sabes? Por eso estoy aquí esperando a que termine de hablar Consigue el diario Ah, había que encontrarlo antes de que acabara Ah, yo que sé Ay, che, de verdad No puede ser, ¿eh? Es que no me dicen las cosas claras A mí dime, mátalos a todos Yo los mato, pero claro, tienes que decírmelo Mi instinto no es matar a la gente Mi instinto siempre es family friendly Vale, deja que arde ¡Uva! ¡Uva! Quiero jugar a la puerta de las mía, ¿vale? ¿Al cual? ¿Al tiene tinas? ¿Al que es un juego de rol? Hombre, tiene que estar chulo Lo que pasa es que será pues como el DLC Que salió del 2 Buenísimo El DLC del 2 buenísimo, buenísimo Mira que me he podido yo reír Con ese puto DLC, tío ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Opa! ¡C***, más platón era de nadarla ¡Madre mía! ¡Estás bien! ¿Cómo te encuentras? ¡Madre mía! ¡Chispeante! ¡Me los llevo! Sí, el tío El Borderlands, sí Tío, Wonderlands O lo que es así Sí Aquí es como ¡Fua! Sí, es eso Es como el 2 El DLC del 2 Pero a lo bestia Pero a lo bestia Tiene que estar guapo Tiene que estar guapo Yo me espero a que lo regalen En la Epic ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo han hecho con este? ¡Qué súper gracioso, tío! Me compré el juego este Para la Xbox, ¿vale? Me lo compré hace Un par de meses o así De segunda mano Me salió tiradísimo 10 euros Me costó Regalado Y digo, venga, va Cuando tenga un juego Lo juego Y eso que lo vas dejando Lo vas dejando Y coge en el otro día Eso hace un par de semanas No llega ¡Hala! Gratis y la Epic Pues ya no hay excusa Eso es que el destino quiere que lo juegue Y digo, pues ya está Lo juego Y así ya Publico de una vez La serie de Borderlands El de las sirenas Que empecé a grabarla En 2019 Y ahora han sacado Oiga, ¿dónde está enfermito? Sí, estoy malo Estoy bastante jodido Un gripazo De tres pares de cojones Encuentra bien ¿Qué es esto? ¡Oh, el diario! Tengo un catarro que te cagas, tío Estoy hecho una mierda Es más o menos estoy Por lo menos puedo hablar Pero el otro día no podía hablar Pobrecito Cómo se ríen de ella De mala gente, ¿no? En ella estoy En ella estoy Espera, esa mierda explota ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué mal! Estoy en el agua No debería de quemarme, ¿no? Digo yo ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Un claptrap! ¡Oh, claptrap! ¡Estás bien! ¡Oh! Un lugarcito de arriba para Torgue Torgue fan ¡Míralo ahí! ¡Ah! ¡Cereales Torgue! ¿Y a ti qué te pasa? ¡Ay! ¡Tonto! ¡Un módulo de poesía con él! ¡Mi amiga! ¡Toto María! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, mira! ¡Con cuántos brazos necesito señalar! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aquí hay cristalitos! ¿Puede usted romperlos? ¡Por fa, please! ¡Ay, mira! Se me ha olvidado ir al mercado negro a comprar la skin ¡Muy mal, eh! Tengo de vestirla como una choni ¡Gracias! ¡Opa! ¡350! ¡250! ¡Con eso sí que tengo! ¿Han sacado todos los borderlands hasta ahora? ¡Sí! Yo los tengo todos en la Epic Lo que pasa es que el único que me faltaba porque yo también los tengo todos en Steam pero el que me faltaba es eso, el 3 y no me lo quise comprar en Steam porque eso de nubo no me da la puta yo estoy en contra del de nubo, ¿vale? Yo estoy muy en contra del de nubo y cuando dijeron que iba a salir un año más tarde y con de nubo dije yo no me da la gana no lo pienso comprar yo me esperaría que esté muy, 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 muy barato esté la edición Goti con todo a buen precio y te ves como al final eso que lo vas dejando eso lo vas dejando y un día lo vi en el game en una tienda que yo, hostia me lo voy a me lo voy a me lo voy a pillar eso, 10 pavos tiradísimo me lo pido y ya está y el otro día cogieron y pum al regalo Epic Games y yo pues de puta madre ¿sabes? pues lo he dicho no tenía intención de comprarme un PC y yo pues ya está ya que me lo han regalado pues a la marcha el 1, el Tills y el Tiena Wonderland el 1 no lo han regalado estaba yo como que también lo habían regalado sí, sí estaba yo también lo habían regalado tío el 1 para llegar el 1 tiene dos versiones tiene la versión original y tiene la versión remozada la remasterizada que tiene un motor parecido al del 2 gráficamente superior ¿por dónde coño se accederá? ah, por aquí día 443 el capitán dijo que podía unirme a su tripulación en el siguiente puerto me fui y me llevé su traje lo vendí para poder comer doy bingón hola son aquí los problemas de afecto que se han agotado ¿por qué será? qué malote chica, es muy simple no quieres que nadie lea tus cosas no escribas es así de simple no me acuerdo cuando era pequeño mi madre me decía no, es bueno escribir un diario porque así uno retiene cosas y tal bla 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 un segundito que voy a vender bla 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 y te ves como descubrí un día que mi madre sabía cosas que solamente sabía mi diario dije yo ah, eso es que la cabrona me cotidia al diario espera, voy para allá porque nos está inflando espero que los monjes no estén escuchando un segundico que quiero vender muy decepcionado niña hermano mendel no quería burlarme del pestazo que te saques o del pestazo que te saques o que bueno por favor muérase a ver voy para allá a vender esto un segundito es que no me dejan vender no me dejan vender no me dejan vender muy mal y te ves como mi madre sabe cosas que no debería de saber esto me huele a rancio y te ves como un día cogí escribí una mentira mentira era y mi madre se enteró y dije yo amiga te has delatado y desde entonces ya no he vuelto a escribir nada hostia este está guapo este está guapo si de hecho a mi hijo le intento hacer lo mismo y tú tienes que hacer un diario tal cual mirándolo no caigas en la trampa es todo mentira coño aquí hay más cosas madre mía tú está lleno de seres personajes de gente que ha muerto como ya no lo necesitan pues yo me lo llevo toma 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 fuego no quieres fumar no me arde arde puerquillo arde uy que ha pasado enemy down granate tenía un rifle franco tirador mejor era este ¿no? si lo que pasa este era de fuego o del tú pedazo de mirilla si que llega lejos ¿eh? su puta madre o para o para pa 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 hombre si es mi amigo el monjito 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 mira aquí está la nota voy a pasar directamente a la última parte espera ¿qué hay en la contraportada? ¿el mapa a la llave de un arsenal secreto? ¡oh! me ha tocado el gordo ¡oh! ¿ves como había unas notas la mar de importantes? como dije la llave va a utilizar esas armas para mandar todo este lugar a tomar por culo te envío la ubicación de la llave allí es a donde irá tienes que liquidarlo coño ¿os no lo podéis creer? este tío está más sola que la una ¡qué cabrón! no tiene a nadie no confía en nadie y ha vivido en una cueva de pedos ¡qué cabrón! hombre pues es la idea pasa que no sé dónde está ¡ah! era por allí a ver ¿os que no me lo dice? yo no lo sé me lo tienes que indicar antes mapa si no me lo indicas yo no lo sé madre de la vida cuánta gente muerta ¿no? ni que hubiéramos pasado previamente por aquí mira cajita de munición muy bien muy bien previa previa vale vale hala 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 muerte y destrucción muerte para todos me he hecho esto de los cojones si aguanta ah no claro ese es soldado bien joder como aguanta será un enano será un enano leliputiense oh pero ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? ahí va la hostia tú loco espera espera recargas un poco mierda 616 de capacidad de escudo segundos de vida nunca están de más reserva 60% de salud y la devuelve como capacidad de escudo ¿qué porción de salud máxima? vale pues vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo ahí que viene esta no tengo nada nuevo ¿no? vale tengo una pistola de fuego porque ese me va siempre abajo del todo tío pistola ignia eléctrica que es mejor de la que tengo actualmente hola me la he quedado vale esto es mierda mierda una ametralladora explosiva de esta creo que lo tengo ¿no? tengo una corta eléctrica esta ¿o ves? esto que es escopeta segundito porfa estoy comparando vale sí bueno la cambiamos vale a este le metemos a plaza vale esta mierda mierda esta hombre esta 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 genial pasa claro esta mejor la otra ya aquí mirando mierda mierda vale ya está vamos cuando guste ¿qué hay que hacer ahora? la fallas tú ¿el qué? el que la fallo yo ¿tienes la llave? sí claro ¿dónde? ¿dónde? ¿por así? por aquí lo ves ¿what? amigo un camino oculto que había tiempo para hacerlo tampoco es que sea guau ¿sabes? para dar más de mierda no sé tanto ruido para esto esto es una mierda y esto hombre esto esto está algo mejor ¿dónde estaba la otra comparado con esta ¿no? hombre pues pues si estas nice estas nice y esta es caca ¿por qué? ahí está vale pues ya está entonces ahora hay que hacer regreso al santuario y ve a la habitación de Abba pues nada chica es lo que hay vámonos Atenas ¿hay otra misión aquí? no, ¿verdad? Atenas Capsule Santuari ahí está ¡viadaros! viajando a Santuario cargando estoy para hacer ahora una pausa un pipi time ¿sabes? un segundito toser a pecho abierto a pleno pulmón y desgarrarme las cuartas bocales y eso y a coger y seguir ¡uh! ahí vamos a esto seguir con la aventura ¡hura! ¿me he dejado algo? ¡opa! ¡oh es para mí! ¡gracias! vale ve a la habitación bueno me gustaría primero pasar por 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 donde está Marquitos ¿sabes? ya que estamos por donde está Marquitos ir por aquí tiki 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 ¿sabes? todo Marquitos para ti ese también para ti va a ser Marcos ¡hala! señora vale ahora tenemos que ir al cuarto de la chica que no sé dónde está ¿está la de arriba? no tengo ni idea si vamos bien ¿no? sí ¡ah! y tiene un cuarto privilegiado ¡ah! lo tiene en proa ¿qué dices? espera ¿es proa o popa? no me acuerdo vale esto es popa esto es proa ¡oh! ¡ah! hay que recolocarlos vale te pongo la guitarra te pongo el garnillo te pongo la impresora 3D te pongo el bonsai para relajarte te pongo el comedero ¿es un comedero? ¿en serio? ¿es un comedero? ah sí te pongo ahí la caja esta ¡ah! era una consola no llegué a verla ¡eh! ¿qué haces aquí? no te había visto ¡eh! ¡eh! a divertirte con esas armas yo voy a quemar mi día mi cuaderno y no volveremos a hablar de esto en la vida ¿estamos bien? estamos y hazme caso no escribas nada si no quieras que nadie se entere menos mal que no estoy en antenas con sus monjes apestosos sus rachas carosos sus estúpidas campanas joder como les quería, ¿eh? joder su puta madre la tía como les quería un dalia no me he enterado no lo sé son las cámaras en punto, colegas ¡eh! a la plataforma 7 plataforma 7 muy bien joder cosas para vender mira, esto al final se me había dejado ¿qué hay que ir en carro? venga, va tú me llevas ¿es mi plaza esto? ahora que no me dejaba ¡uosa! mierda se me ha olvidado ponerme la skin jajaja vamos, vamos pero si no me da tiempo no he parado de cambiarla los bandidos han jurado dar su vida por mí mientras hablábamos y menos mal porque tengo hambre o sea, por ahí, ¿no? oye, BC ¿sabes que mola más que un potenciador? eh, ahí hay cosas de coches es verdad ah, vale, vale, vale el que hay que circuitar todo joder, du que enrevesado vale, va, me lo llevo que enrevesado, ¿no? de 40 años está bien está joven hombre, claro estoy hecho un yogur ¿qué se cree usted? por supuesto estoy hecho un chavalín motorízate vale, más cercano es aquí, ¿no? o sea vale, por allí ¡ala! en mi vida había visto nada tan rápido con esto vas a quemar rueda que lo flipas elige una y dale caña al acelerador vamos ¡isa, isa! que su coche vuela ahora, ahora sí que hay que ir por aquí ah, pues no tenía yo eso muchas gracias no me había percatado que estaba eso ahí es que me lo dejo todo si no me dices ven me lo dejo todo si no me dices ven me dejo el loot por ahí ah, vale hay que mantener es de mantener ahí va, hostia madre mía tú, loco ¿eh? ah, mi hostia ¿qué es eso? vale, es tu torreta me había asustado ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por allí? ¿por allí? ¡no! de cabeza a la cinemática sí, a me gusta madre mía he perdido 68.000 pavazos por esa muerte ¡qué rica! Riz ¡no! ¡qué cagada! ¿cómo que has muerto? sí, me he precipitado al vacío es que es normal en mí todo el mundo lo sabe soy propenso a caer por la cantidad de esas cosas ¿sabes? ya es de aquí ¡antes muerta! ¡qué sencilla! ¡ay, qué sencilla! ¡ay, qué sencilla! ¡ay, ay, ay! ¡antes muerta! ¡qué sencilla! esto será útil ¿qué es eso? un casete la llave víbora de atlas es el Nova más en dispositivos de hackeo remoto vamos a usarla para robar una lanzadera muy bien muy bien me apunto sí señor vamos para allá madre mía como se nota que está pegado encima vamos a probar la llave víbora en la consola esa voy vamos vamos llave llave ya está ya te escuché la primera vez no había falta dos veces abre usted la puerta abre usted la puerta abrála ya estamos dentro no aún no ahora sí joder no soy yo el que gestiona un casete vamos a escuchar la radio la lore madre mía dándolo todo se ha quedado sin café ¿no? ¿salud completa? ¿what? de balas ya voy servida ¿qué estás mirando compadre? no no es nada yo se lo diré a Aris me alegra verte claro te coge salud para aumentar el escudo claro claro hostia tú ¿a que sí? ¿verdad? es una jirafa claro el escudo este que tengo está muy OP pero claro reserva el 60% de la vida a la capacidad de escudo hostia vale va pues nada voy al pozo vámonos 3 2 1 se la meto por el culo la hostia claro porque no me sube la barra no lo entiendo ahora me sube la barra por eso no me sube la barra por eso por el escudo que llevo que me sacrifica vida para aumentar el escudo paso celeste 27 mira mira como buena toma raso madre mía petardazo oh esto es pre-school no llevamos casco ¿por qué? ¿según cero el fragmento de la llave de la cámara está dándole energía al láser tenemos que encontrar la sala de control ve a la puerta principal no hay mortesferas pero ¿por qué no llevamos casco? en la historia no llevamos casco ¿por qué? no me acabo a mí esto no me acabo a mí esto eso digo en el escudo así pero bueno siempre es un placer busca cámaras sí, sí lo sé marquitos lo sé ves es que es no hay gravedad es es como el pre-school pero sin sin máscara de aire entonces claro no puedo hacer el picado contra el suelo porque no llevo mi máscara de aire hay atmósfera allá pero no mola y luego se los cargo así se convirtió en el mandamás del departamento de fusiones y adquisiciones de Maliguan ah, por cierto cuidado con la baja gravedad acostumbrarse no es fácil ¿qué va? si yo vengo del pre-school esto está superado el problema es que yo tiendo a caerme por los barrancos ese es el problema todo el mundo lo sabe esto está superado hombre no doy ni una como no soy yo el que no paran de quejarse son unos quejitas no paréis de quejaros madre mía ¿por aquí? sí, será por ahí pero aquí no se puede cucu cantaba la randa cucu debajo del agua vamos para allá Isa, Isa ¡ah! qué buena qué buena madre mía saltimbaki saltimbaki por aquí tampoco se puede mierda por abajo por abajo ya habrá que entrar aquí en algún momento pero que mejor la de pre-school era eso tirabas de la mascarilla esa tirabas en pico hacia abajo y las explosiones de fondo no era la hostia te ponías el trico que el escudo hiciera daño de ácido y eso era una gozada tío ahora esta volará no me acaba no me acaba este arma como no controlo yo el disparo no se lo digas a mi oficial que he muerto profanado mira que manzolas voy alé alé andiamo oh me la llevo nada nada uy era un botón era eso a ver a mangar a mangar todo lo que es verde juego tenemos que arramblar me gusta el dinerito las mujeres y el ron este es el que se tiraban las sirenas todas las sirenas son hijas de este señor el tifón sabes como arrasaba el tifón de león el terror de las sirenas oh pobrecito caso errores es por aquí aunque estos sucesos ocurrieron hace décadas aún me hierve la sangre ah el alijo no tengo que volver otra vez por aquí ale ale uy uy mira como voto voto vaya parece que hay seguridad ahí delante acaba tú con ellos yo me aseguraré de que no pidan refuerzos me siento bien el tifón me siento bien a la vista au toma manotazo para que luego lo digan que no soy buena persona le he dado la mano le he auxiliado pasa que ya era un poco tarde y el pobre se ha muerto pero le he auxiliado que soy buena gente no aún no estoy matando a gente y eso dinero 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 así me gusta llegar y lo primero que hagan es soltarme un fajo de billetes el sueño de todo hombre toma toma si es que pobrecito se ha tropezado intenta ayudarle pero se ha morido donde muchas años de destrucción después de meter la llave víbora en la consola podré sortear el sistema y localizar el fragmento y eso donde se mete aquí dentro vale vale voy otra vez para dentro que tenemos por aquí seguro aquí está ahora metelas para dentro para carines hasta el fondo faca que de gusto sí señora ahí el fragmento no está lejos voy a abrir esa puerta hay refuerzos al otro lado así que no estaría mal ponerse a cubierto y tenderles una emboscada me parece muy bien emboscadas emboscadas y ya ahora hay que entrar en la base y meter la llave víbora en la consola así podré entrar en el sistema y localizar la sala de control del láser vale si no se sea vamos ha sido un barrido espectacular tú ni el apuntador eh ni el apuntador aquí no se salva ni el dato joder hermano joder hay algo por la zona para hay una secundaria aquí y luego habrá que hacerla bueno si no hoy mañana el ascensor principal nos llevará directamente al láser entraremos y saldremos tan rápido que Katagawa ni se coscará me apuntó de respawn ahí delante está mi némesis what tu némesis no jodas ¿es el que te va a por el culo? pues ahora delirítate date el gusto tú solo esto es como el del ring tú solo las putas puertas con límites de techo ah 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 ¿qué dices? no no cabes por la mierda de ah por la hitbox no te deja no te deja por la hitbox nano ya ves que putada aquí tenemos ácido al láser al láser al láser al láser ¿dónde es? posición ah pues no por nada ahora metía hasta el fondo active cega glass láser nos hemos saltado una secundaria así no pasa nada ya vendría por ella acabamos esta y lo hacemos luego me imagino que seguirá estando ¿no? katakawa ah te voy a decir yo ¿y eso qué es? un prostíbulo una casa de yacufas se ha morido solo ay pobrecito oh ha saltado algo azulito azulito para mí azulito para mí azulito para mí un bracito lo cogí al vuelo ah para mí para siempre desgraciado a ver se murió vaya hombre me he quedado sin munición tú azulito y verde para mí para siempre azulito y verde claro que sí hombre hoy va ha saltado sola ahora sí que ha saltado porque yo he querido pero entonces ha saltado sola claro hay que mirar por un lugar de trabajo seguro hombre no hay hombre no he llegado malditos techos tranquilo hombre para eso estamos tú pagas tú mandas no suele decir el viejo dicho toma manotada una pierna salió volando la madre parió cuidado tienes a un llegar ahí detrás cuidado como los espías que llevo una viciada a verme películas yedis a mí jajaja y una viciada yendo películas de 007 estoy haciendo toda la saga completa me estoy ya las de daniel grey y la de sean con y estoy acabando ya las de roger moore y en nada empezaré con las de timothy dalton sabes llevo un ciego de 007 ya tengo ganas de que saquen el puto juego Ah, adjetivo localizado Y se la meto por el culo ¡Noooo! No, máquinas traga perras Había una máquina traga perra ¡Ja, ja, ja! Pues ya sabes, sube los salarios, cabrón Sube a los salarios Tienen a tus trabajadores contentos Y verás como aumentará En la producción ¡Eh! Salauri, ¿qué pasa? Casi me he pegado Joder Madre mía, madre mía Si es que hay que cuidarse Hay que cuidarse Ya no, no, coñón Se va un poquito, ¿eh? Su puta madre Sí, me iría bien práctical Débil Y la dinamita hace boom A la mierda Busca cámaras, busca cámaras ¡Wiii! Madre mía, ha reventado A reventarse pavo Madre mía, has hecho tortilla Tienes que ofrecerle a mi familia Algo que le guste, Katagawa Si lográis matar Saki a cámaras Podréis sentaros a mi vera Cuando abramos la gran cámara ¡Ay, ay, ay! Me han dicho lo que es Leucemia Ah, va a hacer leucemia Leucemia es cáncer Entonces Cuidado con este ¡Eh! ¡Lo has matado! A ver este Penano, cabrón Pagate, apagate, brevichama Pagate, brevichama ¡Ay, pobrecito, que se ha morido! ¡Ay, qué mala, qué mala que es la chiquilla! ¡Qué mala que es! A ver, si es el nombre normal Si has estado en el hospital ya hace tiempo ingresada hasta la de Chapo Vuelvo, eso es normal ¡Ay, mierda! ¿Dónde me he caído? ¡No! ¡Oh, he podido salir! Esas son cosas que explotan Sin ningún motivo ¡Eh! ¡Clap Trap por ahí arriba! ¡No! Tengo que llegar a Clap Trap Es el único modo ¡Clap Trap! ¡Te necesito! ¡Clap Trap! ¿Cómo coño yo voy? ¡Joder! ¡Ah, desde ahí arriba! ¿Más complicado no lo podían hacer? ¡Ya voy, ya! ¡Joder, macho! Es que más complicado no podían hacerlo Vale, aún me quedé ¡Espérate! ¡Oh! Conseguido ¡Buf! ¡No creo que se refieran a esto! ¡Uh! ¡Tenía una antena para mi amiguita! ¡Ahora mi podcast tendrá un oyente más aparte de mí! ¡Mi audiencia se ha obligado! ¡Vendedores de colchones! ¡¿A qué esperáis?! ¿Qué es eso? ¡Ah, salud! ¡Sí! ¡Salud, salud! ¡Salud para todos! ¡Oh! ¡A ver, que no me acordaba del golpe en tierra! ¡A vender, a vender! ¡Oh! ¡Joder! ¡Llegamos siempre tarde para todos! ¡Ah, pobrecito! ¡Infinito y antigravitatorio en el Zanara! ¡Precio de entrada! ¡Atlas! ¡Tenemos que descubrir cómo desear! ¡Ah, vale! Es que tengo este vale, vale, vale Un segundo comparado con este El Torgue El Torgue es el mejor hombre Por favor El Torgue es 10 veces mejor Ahora, esto basura Vale, ya está Ahora sí Ya estoy listo Vámonos Cuando gustes ¿Qué hora es? ¡Oh! Y 23 No, me tengo que ir Sony 23 Sony 23 Me tengo que ir a trabajar Sí, porque Mejor Sí, porque Queda mucho para acabar esta misión Y pues si no queda mucho Lo acabamos Y si no, pues lo dejamos Ya continuamos otro día La serie de ataque espacial Pues sí Queda mucho entonces Pues entonces nada Pues lo dejamos para otro día Para mañana O para el miércoles Y hasta inicialmente mañana Queda mitad de recorrido Pues mañana Mañana Entonces mañana Entonces sí Entonces sí que lo dejamos aquí Hay que dejarlo aquí Pues me tengo que ir Estamos a mitad de recorrido No ganamos nada Razios Es lo que hay Eh, pues ya sabe Batman Instálatelo Instálatelo Y mañana Vos míos Te unes Mañana Tendré Tendré juego Sí, sí Pues nada Mañana Te unes a la partida Y ya está Y bienvenido Serás al QR Team Sí señor Aquí en QR Juegos En su canal de videojuegos España Mira 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 ahí como se ponen las botas Este hombre disparando Ahora Espera que saca la gorda Ah, digo Va a disparar Pero no Mira que artilugios que me gasta Eh Que artilugios A lo mejor ¿Ves? Tanto artilugio Y es una pistola de fuegos artificiales Eh Pero mira como lo has visto Es que el mejor armamento Siempre lo tiene Alex Si necesitas armamento pesado Busca a Alex Hucco Él tiene de todo Te lo digo yo Ah, ah, ah Pues nada Pues lo vamos a dejar ya por hoy Madre mía tú Eso es un francotirador Eh Su puta madre Madre mía Que es un V8 Que es eso tío Son 4 y 4 ¿No? Madre mía de la madre Un V8 Bien Fuegos artificiales Uuuu Ja, 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 ja La hostia puta Pues nada Voy a dejarlo ya Estoy reventado Alex, muchas gracias por jugar conmigo un ratico Ha estado muy muy entretenido Se agradece a ver si mañana nos vemos un ratico más por aquí Todos los que os habéis ido pasando por el chat Como siempre, muchísimas gracias Mr. Batman Gracias por haberse pasado Muchas gracias caballero Igualmente, igualmente Para usted, mister Igualmente Eh, Víctor Como siempre Un abrazo muy grande para usted Muchísimas gracias por haberse pasado Mr. Dindro El que nunca falla Nunca falla Mr. Dindro Siempre por ahí Dándolo todo Sí señor Mejorese Lo mismo Deseo Muchas gracias Que se mejore usted Y el gran Garzo Que ha venido Ha dejado su suscripción Y se ha ido Está currando el pobrecito Está ayudándolo todo Muchas gracias Garzo Este directo Se lo diré con usted Muchísimas gracias Por haberse pasado de directo Y nada Me he dicho Nos vemos mañana aquí en QR Juegos Vuestro canal de videojuegos Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos Que es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo directo Venga Hasta luego Chao chao Con la cao